La Fundación Ambiental Internacional Vida Verde, su Junta Directiva Nacional e Internacional, sus capítulos regionales, nacionales e internacionales, sus comisiones, el mayor voluntariado partícipe de esta ONG ambiental venezolana, se complacen todos en felicitar a los Jardines Ecológicos Topo Tepuy, a la Asociación Civil Topo Tepuy y a su líder visionaria, Curie Bottom, por demostrar el valor extraordinario e incalculable que tiene este lugar donde se admira y se aprende de la naturaleza, además de fomentar la conciencia ecológica. Estamos en un momento hermoso para recordar la memoria de Kathy Phelps y reconocer a Peter Bottom y a Ricardo Femayor por su aporte al planeta desde estos espacios naturales de Topo Tepuy. Desde FUNVIVE con sus aliados extendemos la más grande felicitación a los hermosos Jardines de Topo Tepuy en su vigésimo aniversario. ¡Que viva la naturaleza! ¡Bendición a la Madre Tierra! ¡Gracias! ¡Gracias!